Y un artista de Luján hizo un mural de Franco Colapinto. La artista Amirrena aprovechó el boom por este joven piloto para hacer una obra muy realista con todos los detalles faciales del corredor argentino. En diálogo con la prensa, la artista contó que hace cuánto está trabajando pintando las paredes y cómo fue recibir mensajes de agradecimiento y de admiración de Colapinto. De chica siempre pintaba y dibujaba, siempre me gustó el arte. Pero fue una idea que se me ocurrió, no la venía pensando, fue una idea que me bajó de un día para el otro y dije, bueno, vamos a ver si me sale pintar una pared. Y fue práctica día a día y ahora me estoy dedicando a eso. El primer mural fue en el año 2015. De un momento para el otro decidí pintar una pared que estaba enfrente de mi casa y a partir de eso empecé a pintar, me empecé a dedicar a eso. Si bien estudiaba y trabajaba, también hacían murales. La repercusión de las redes fue increíble, inclusive cuando Franco Colapinto me respondió, que me dijo, guau, te admiro un montón, para mí fue lo más. Gracias. 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 Gracias.